Pena lena, el tamarito mi bella Pena lena, el tamarito mi bella Y no te olvides, y no te olvides de mi boca Pena lena, el tamarito mi bella Tienes frutas de tiempo y buenas Con cariño, con cariño, con cariño Pena lena, el tamarito mi bella No te olvides de robar lo que quieras No te olvides de mi boca, el tamarito mi bella Vaya! Vaya mi bella Pena lena, el tamarito 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 mi bella Hala lena, el tamarito mi bella Esta luna, el tamarito mi bella Suena Nosotra no, eh!